Sí, sí, estamos con una movida importante, celebrando los 68 años del cole. Y bueno, tradicionalmente preparamos actividades, el concurso de tortas es algo que hacemos todos los años, hace bastante tiempo. Y cada curso participa con una torta que tienen que decorar en un tiempo determinado y tenemos un jurado externo especializado para evaluar ese concurso de torta. Y veo que los chicos se han organizado porque están todos trabajando, bueno, ahí esperando lo que digan los jurados. Sí, sí, hoy tenemos un tiempo más distendido, digamos, acá de trabajo. Después cada uno comparte su torta en el curso, es el objetivo principal de la actividad. Y tenemos un cierre musical que vamos a compartir todos acá en el cole, en el patio central, todos juntos acá. En tu caso, ¿cuántos años hace que formas parte del equipo de docentes? Y desde el 2011 trabajo aquí como coordinadora de curso. Por eso, bueno, somos dos coordinadores en el cole, estamos acompañando siempre y asesorando al centro de estudiantes que es quien está también a cargo de la organización de esta actividad y otras actividades que suceden en el cole. Así que estamos. Hablamos con el presidente del centro, ¿cómo es tu nombre? Leandro. Leandro, bueno, un día muy especial y todos los chicos han trabajado coordinadamente. Sí, bastante bien. En cuestión de cómo era la organización de los chicos, lo que era en los cursos y todo eso, se vio que se organizaron bastante bien, sabiendo que, bueno, siempre se trabaja en equipo, lo que son todos los cursos cuando se hacen ese tipo de cosas. Pero sí, bastante bien, sinceramente. Los chicos también cumplieron con las normas que les dimos asignadas, digamos. Así que, sí, salió de todo como lo esperamos, así. Leandro, y ustedes, bueno, son uno de los pocos colegios que están muy bien organizados en cuanto a tener un centro de estudiantes, organizar actividades. ¿Cómo es el trabajo durante todo el año? Y ahora sabiendo, o sea, nosotros, digamos, tenemos mitad de año, o sea, para trabajar y este mitad de año ahora, porque luego empiezan las campañas. Pero, digamos, aunque a pesar de que hayamos tenido nuestras diferencias, digamos, y desorganización, siempre nos pudimos acoplar bien en lo que era el tema de los tiempos, tanto con los coordinadores como con nosotros mismos. Pero sí, bastante bien, digamos, para mantener lo que serían los últimos meses, pudimos organizarnos mucho con esa cuestión. En tu caso, ¿qué significa este colegio para vos en tu vida? Yo estoy acá desde cuarto año, o sea, yo vengo de ahí, de Córdoba, pero sinceramente, de todo lo que he hecho y progresado en este colegio, sinceramente, significa bastante para mí, y más que todo sabiendo que es mi último año, así que significaría mucho, tanto para mí como para muchos chicos. Sí, bastante, así que por eso mismo. ¡Gracias!